El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer las actuaciones que se llevarán a cabo en el Cerro de San Vicente, donde se conservan los restos arqueológicos de la aldea originaria de la ciudad. Se va a mejorar los entornos y los accesos de la estructura que cubren los restos arqueológicos, se va a empezar por la limpieza y el desbroce de la zona, la eliminación de los restos de materiales de construcción, etc. En segundo lugar, se va a hacer un camino peatonal que marque el acceso y el recorrido de las visitas desde la entrada al recinto hasta la estructura que cubre los restos. Vamos a realizar labores de drenaje para evitar condensaciones, se van a sustituir las placas deterioradas por los actos vandálicos, los grafitis, y se van a mejorar las placas que constituyen la fachada de la construcción. Un programa de intervenciones en el que colabora la Junta, con el objetivo de dar a conocer los yacimientos. Para darles la necesaria proyección social, atendiendo fundamentalmente al gran interés tanto científico del yacimiento como también por el conocimiento de los orígenes, como ha dicho bien el alcalde, de nuestra ciudad de Salamanca. En un periodo de dos meses, Salamanca ampliará su oferta turística, dando a conocer los restos arqueológicos que remontan a su origen en la primera edad de hierro.